Hoy, francamente, son muy pocos los que creen en la versión oficial. Hace 4.600 años, los pueblos que habitaban esta región no estaban en condiciones de imaginar siquiera este portento arquitectónico. Pero entonces, ¿quién levantó las pirámides? 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 El segundo más entusiasmo, que es cerca de 3.000 kilómetros de cerca de Kairos. ¡Bros a aquí, nos vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!